Esto es Compar Game Música 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 Que pasa compas como estáis Bienvenidos a un nuevo video Hoy compas os traigo una gran noticia Va a ser cortita vale porque solo era para Avisaros y daros este anuncio Y es que como estáis viendo en la foto Ya por fin tenemos el peluche Del golem para minecraft de consola Ehh Vale no eso no es, es lo que está justo debajo Como estáis viendo en 4J Studios Me ha puesto en Twitter Una foto pues de lo que parece La próxima actualización o al menos Eso es lo que se espera Ya la imagen de por si estamos Viendo un, o sea De lo poquito que hay, o sea de esa simple imagen Estamos viendo un montonazo de cosas Por ejemplo vamos a empezar por algo que se ve Yo creo que a bastante simple Vista no, sería por ejemplo El de el bioma Posiblemente para la siguiente actualización Ya tengamos el nuevo bioma Los nuevos biomas Ya sabéis el del desierto Y luego hay otros biomas Que no me acuerdo exactamente el nombre Pero son biomas Los cuales nos van a traer Posiblemente nuevos materiales Ya sabéis que en la actualización pasada Pues Nos pusieron en la actualización En la cual Nos daban los nuevos brotes de árboles Que pasa que no eran funcionables Es decir todavía no se podían utilizar Pero probablemente En el momento en que saquen esta actualización Ya empiece a funcionar Luego otra cosita Estamos viendo en ese pequeño charco de agua Que hay ahí Efectivamente hay un guardián Así que Lo más probable como he dicho También salga en esta actualización También en el inventario Que estamos viendo Que aparte es de la consola Xbox Por Los del tema de que El inventario esté a la Y Y el creativo sea la X Pues bueno Ya se consideraría que es la Xbox Pero bueno La cosa Es que como veis en el inventario Que está en creativo Pues Tiene Al parecer O sea Se sabe ya directamente Que son Tres Comidas O sea Tres animales nuevos Bueno Uno no es un animal Vendría siendo un filete Que no sé de qué animal será No sé si Puede ser El de Conejo Bueno no El conejo no puede ser Será de algún otro tipo de animal Pero aparte estamos viendo Dos pescados más El salmón Si no recuerdo mal Y luego aparte También tenemos El del pez globo Luego Estamos viendo Dos bloques Ahí Que No sé exactamente Si son Los bloques de arcilla Tenido de verde Y el del color Ese moradito claro O posiblemente Sea el bloque De slime Que hombre No lo sé exactamente No se llega a apreciar Muy bien Pero Puede ser Que lo traigan También en la actualización Y que ese bloque De color verde Sea posiblemente Eso Así que nada más Compas Esto era todo Lo que quería deciros Era para avisaros De que Pues han puesto Esta imagen Y la quería compartir Con todos vosotros Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabéis que si queréis Más vídeos informativos Simplemente dejad Un me gusta Y un buen comentario Que os agradece un montón Y nos vemos en el próximo vídeo Saludos Feliz diversión Hasta pronto compas Adiós